Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista, estoy formado en la Escuela de la No Violencia, pero que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes. En su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso, que yo no me opongo a eso. ¿Usted le daría la amnistía para Rebos de la Tercera Edad? Sí se justifica en lo que se está elaborando, desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad ya podría salir, pero hay que ver cómo se termina de elaborar el decreto.